Hola buenas, seguimos con un nuevo tutorial de pluginsweb.es y en esta ocasión vamos a ver esta plantilla Travel Master que es premium, tiene su versión gratuita que es la que vamos a ver en este tutorial y luego tiene su versión pro con más funcionalidades. Pero la versión gratuita tiene un montón de funcionalidades para hacer reservas directamente con el plugin VP Travel y bueno la verdad que está muy bien. Es una plantilla relativamente nueva y ya como ves tiene ya más de mil instalaciones. Además dispone de contenido de prueba que nos ahorra mucho trabajo. Bueno sin más rodeo vamos a empezar ya a darle un repasito. Vamos a venir aquí a esta instalación que tengo aquí. Venimos aquí apariencia temas y vamos a añadir uno nuevo. Vamos a poner aquí Travel Master y bien hasta aquí vamos a instalarlo y lo vamos a activar. Estupendo, como siempre nos dice que nos recomienda una serie de plugins. Este es el plugin para hacer las reservas. Aquí tenemos para el contenido de prueba y luego un formulario de contacto. Vamos a empezar a instalarlos. Seleccionamos todos, lo instalamos. Bien, vamos a volver para activarlos. Lo seleccionamos, lo activamos. Estupendo, vamos a recargar. Y bueno ya tenemos esto de VP Travel, Trips y aquí tenemos para importar el contenido de prueba. Simplemente vamos a hacer clic aquí en Import Demo Data y ahora llegamos aquí a la página principal del tema. Ahora vamos a hacer clic aquí en Instrucciones, que es la documentación. Viene todo bastante bien explicado. Y aquí tenemos esto de Demo Field. Hacemos clic y nos lleva aquí. Vamos a hacer clic para descargarnos un punto zip. Ahora simplemente vamos a descomprimirlo y ahora simplemente vamos a arrastrar los archivos en su respectiva zona. Vamos a arrastrar el XML aquí. Bien, ahora cogemos el punto WIE y lo arrastramos aquí también. Y por último cogemos el punto DAT y lo arrastramos aquí. Y hasta ahora simplemente hacemos clic en Import Demo Data y esperamos un poquito. Bueno, ya está. Suele tardar entre dos y tres minutos a importar todo el contenido. Ahora sí. Vamos a ver nuestro sitio. Vemos que no se ve muy bien, ¿no? Así que primeramente vamos a venir aquí a Personalizar y vamos a seleccionar la página de inicio. Cuando tú instalas el contenido, venimos aquí a todas las páginas. Se crean una serie de páginas. Mejor los hoteles, aquí Australia, Contacto, la de Blog. Y por aquí tiene que estar la página de inicio. Aquí está la página de inicio. Así que lo primero que vamos a hacer es venir aquí a Ajuste de Página de Inicio. Vamos a seleccionar una página estática y vamos a decir aquí que queremos la de Home. Y bueno, ya vemos que esto cambia, ¿no? Que tenemos aquí un buscador para buscar viajes. Que está muy, muy, muy bien. Bueno, vamos a meter aquí un poquito más de chicha. Aquí tenemos un montón de opciones. Pero la que nos interesa ahora mismo es esta de Front Page. Hacemos clic y aquí podemos activar cositas. Vamos a activar el slider. Y ya tenemos aquí un slider que va cambiando con viajes. Está muy, muy bien. Aquí podemos ir cambiando de página. Si queramos una nueva página podemos cambiarla aquí. Vamos a hacer clic aquí en el Autoplay para que vaya cambiando solo. Vemos que va cambiando de página cada cierto tiempo. Luego tenemos aquí el buscador. Que sería esto de aquí. Lo podemos activar o desactivar. Vamos a activar también aquí las secciones destacadas. Sería todo esto. Aquí ya podemos configurarlo también más. Aquí en Destinos Populares también lo podemos activar. Que sería esta zona. Luego aquí sobre nosotros. Vamos a activarlo también. Sería esto de aquí. Luego los servicios. Lo vamos a activar también. Esto de aquí también. Aquí lo podemos cambiar. Hace que queramos una página nueva y lo ponemos aquí. Cambiamos el icono, etc. Muy, muy fácil todo. Luego el blog. Vamos a activarlo. Para que se muestren aquí algunas entradas, artículos. Y por último. El descubrimiento de sitios. Que sería esto de aquí. Estupendo. Si yo ahora ya publico. Vamos a ir a ver la página. Pues ya vemos que cambia la cosa completamente. Aquí ya tenemos nuestro buscador. Si aquí elegimos, por ejemplo, Australia. Hacemos clic en buscar. Pues ya nos da los destinos que están en Australia. Los precios podemos explorar. Hacemos clic aquí en explore. Nos lleva directamente dentro. Donde tenemos aquí las especificaciones. Aquí tenemos una especie de menú que nos va llevando a la zona correspondiente. Y también tenemos aquí para reservar. Que ahora lo veremos. Vamos a terminar antes con el personalizador. Bueno, ya hemos visto esto del homepage. También tenemos la identidad del sitio. Donde cambiamos el logo. Y varios aspectos más. Voy a ir rápido porque si no se va a hacer muy largo. Aquí en colores. Podemos cambiar algunos colores. Del header, del color de fondo. La imagen de la cabecera. Podemos cambiarlo también. Luego imagen de fondo. Si queremos poner alguna. Los menús. Bueno, esto ya es muy básico. Que esto ya lo tiene cualquier plantilla. Los widgets también. Si venimos aquí. Vamos a añadir uno nuevo. Vemos que tenemos un montón de widgets. Que podemos utilizar. De viajes destacados. O el buscador. Por localización. Por tipo. Que puedes ir poniendo en las barras laterales. Muy bien. Luego tenemos aquí las opciones del tema. Podemos activar. Las migas de pan. La miga de pan sería. Esto de aquí. Si por ejemplo nos metemos aquí. Sería esto de aquí. De home trips. Y turquía. Si esto lo quitamos. Desaparecerá del título. Es todo muy personalizable. Incluso la versión gratuita. Luego tenemos aquí el layout. Podemos cambiar de layout. El excerpt. La cantidad de caracteres. El bloc archivo. Si queremos esconder la. La fecha. La categoría. El autor. Aquí el single post. Si queremos esconder cositas. También. La paginación. Si queremos habilitarla o no. Y aquí tenemos las opciones del footer. Que podemos cambiar. El copyright. Que sería. Lo de aquí abajo. Esto de aquí. Simplemente son. Zona de widgets. Esto de aquí. Se cambiaría en esta parte. ¿No? Venimos aquí a widgets. Y aquí tenemos el footer 1. Que sería este texto. O la imagen. Y volvemos al footer 2. Que sería este de aquí. Con los destinos. Etcétera. Muy bien. Vamos a volver atrás. Y ya vamos a dejarlo. Podemos resetear todas las opciones. Si queremos. Para dejarlo como viene por defecto. Pero bueno. Vamos a dejar ya el tema de personalizar. Y vamos a centrarnos en lo de las reservas. Vamos a publicar. Y vamos a volver aquí. Vamos a cerrar. Y vamos a volver al backend. Bueno. Una vez que instalas todo. Tenemos esto de los viajes. Que es un curso post type. Donde tenemos todos los viajes. Agregar uno nuevo. Aquí tenemos los tipos. Los destinos. Palabras clave. Y actividades. Si nos metemos dentro de todos los viajes. Pues aquí vamos creando. Los que necesitamos. Aquí tenemos ya unos cuantos. Vamos a meternos en este de Sydney. Por ejemplo. Y aquí tenemos para poner toda la información. El código del viaje. Aquí ponemos la descripción. Aquí el excerpt. Y luego tenemos un montón aquí de pestañas. Donde podemos agregar el itinerario. Simplemente rellenas aquí texto. Las fechas y los precios. Ten en cuenta que algunas características son premium. Pero tú puedes agregar aquí un nuevo precio. Simplemente ponemos aquí. Precio 1. Puedes poner lo que quieras. Este es el nombre. Decimos aquí que mínimo para una persona. Máximo para 10. Y aquí podemos seleccionar por categoría. Es decir. Los adultos. La persona. Por ejemplo. 500 euros. Podemos habilitar aquí una oferta. Vamos a decir que son 250 en oferta. Podemos agregar extras. Si hacemos clic aquí. Nos lleva justo aquí. En trip extras. Donde podemos agregar cosas. Como por ejemplo. No sé. Una cena incluida. Cosas así. Y bueno. Aquí vamos a escoger la fecha. Vamos a decir que este viaje son 8 días. Y 7 noches. Vamos a marcar esto. Y vamos a decir que empieza el día. Pues el día 23. Y acaba. El día 1 de mayo. Que serían 8 días. Muy bien. Vamos a actualizar. Y ahora vamos a ir a ver la entrada. Ya tenemos aquí el viaje. Como ves son 500 euros. Pero en este caso son 250. Aquí tenemos todos los detalles. Todo esto se rellena aquí. Lo que pasa es que no me quiero parar mucho. En galería, localizaciones, todo esto. Hay algunas que te recuerdo que son pro. Como por ejemplo para las descargas. Esta es pro. Esto del carrito. Y el checkout también. Aunque con la versión gratuita. Puedes hacer reservas con Paypal. Ahora veremos lo que es la. Aquí la parte de settings. Primeramente vamos a hacer una reserva rápida. Para que lo veas. Y bueno. Aquí tenemos para el reviews. Y bueno. Aquí tenemos el precio 1. Que es del jueves 23 de abril. Al viernes 1 de mayo. Y mínimo 1. Y máximo 10 personas. Vamos a decir que queremos. 3 personas. Y vamos a hacer clic aquí en reservar ahora. Aquí lo tenemos. Como son 3. Y son por 250. Pues en total serían 750. Podemos aplicar cupones de descuento. Que lo tenemos aquí. Cupones. Bueno. Hacer un cupón no tiene mucha historia. Y bueno. Vamos a proceder al checkout. Vamos a rellenar nuestros datos. Por ejemplo. Arturo. Vamos a poner aquí Fernández. Aquí España. Bien. Nos inventamos un número de teléfono. El email. Arturo. Arroba. Fernández. Tu fecha de cumpleaños. Vamos a seleccionar esta mismo. Da igual. Luego aquí vamos a rellenar lo que sea. Aquí también. Aquí vamos a poner Spain también. Código postal. No lo inventamos. Y aquí podemos agregar una nota adicional. Muy bien. Podemos hacer la reserva. Ahora veremos que podemos elegir entre reserva. Sin pagar. O pagándola. Bueno. Si yo hago clic aquí en Book Now. Y bueno. Ya dice aquí que se ha hecho la reserva. Me sale este error. Pero bueno. No tiene nada que ver con la plantilla. Que dice que tiene la función Mail. Desactivada en el hosting. Bueno. Pues si te pasa esto. Hablas con tu hosting. Y ya está. Bueno. El tema es que aunque tengamos este error de aquí. Si yo vengo aquí ahora. A OVP Travels Bookings. Tenemos un nuevo booking de Arturo Fernández. Que está pendiente. Y si lo metemos dentro. Pero aquí podemos ver toda la información. Precio. Etcétera. Aquí no hay ningún detalle de pago. Pero bueno. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es. Reservar. Y actualizar. Y ahora si volvemos aquí. Veamos que lo tenemos completado y reservado. Con el tema de. Para pagar. Si vamos aquí a Settings. Aquí tenemos varias opciones. No podemos cambiar el símbolo. Por si utilizamos Euro. Etcétera. Aquí para los Google Maps. Ponemos la clave API. Que más. Aquí en Trip. Tenemos algunas opciones más. En Email. Ponemos el email del administrador. Aquí tenemos los datos del email. Podemos cambiar el texto. Colores. Y un montón de cosas. Aquí. El template de pago. Bueno. Aquí podemos cambiar. Digamos. Los emails. Luego con el tema de los pagos. Si vemos aquí en Payment. Si vemos aquí en Payment. Podemos incluso con la versión gratuita. Activar un pago parcial. Es decir. Que el usuario paga el 10%. O el 20%. O el 50%. Y el resto. Pues después. Bueno. Como te decía. La versión gratuita. Solamente tiene. Paypal estándar. Que lo puedes activar. Aquí pones tu email. Y. Transferencia bancaria. Aquí pondrías tú. La descripción. Vamos a poner. Un lore en Ipsum. Y aquí pondríamos. Los detalles de la cuenta. Vamos a agregarlo. Vamos a poner aquí. Lo que sea. Simplemente para que veas. Vamos a. Verdad los cambios. Y ahora si volvemos aquí a. Hacer una reserva. Vamos a recargar. Volvemos aquí a. Hacer una reserva. De. De 4. Hacemos clic en reservar. Hacemos clic en proceder al checkout. Y ahora aparte de los detalles personales. Y de factura. Tenemos ya esto. Que es para. Para pagarlo directamente. Pues podemos elegir aquí. Paypal estándar. O transferencia. Bancaria. Incluso podemos elegir aquí. Que sería. Que sería reserva sin pago. O con pago. Aquí podemos elegir. Que sea parcial. Pagaríamos el 10%. Así que como ven. La plantilla. Está muy completa. Bueno. Vamos a seguir por aquí. Muy rápido. Y terminamos ya. Luego tenemos aquí. Algunas cosas más. Aquí. Las pestañas. Podemos traducir cositas. Desactivarlas. Todo esto. Es lo que hay aquí. Si volvemos. Bueno. Vamos a volver para atrás. Tenemos aquí. Triple Line. Triple Include. Excludes. Todo esto es. Aquí. Lo puedes activar. Desactivar pestañas. Lo puedes ordenar. Etcétera. Luego tenemos este. Fill Editor. Que esto es pro. Vale. Que es para. Campos personalizados. Y bueno. Ya todo lo demás. Es pro. Y bueno. Ya para terminar. Solo decirte que bueno. Aquí tienes la sección. De las reservas. Aquí puedes hacer consultas. Simplemente. Agregas una nueva. Añadas el título. Aquí pones. Sobre qué viaje es. Aquí pones el nombre. El email. Y escribes lo que sea. Así que quédate con eso. Esto es de. Para las reservas. Luego aquí tenemos lo de trips. Que serían todos los viajes. Como ves. Tiene. Para añadir uno nuevo. Aquí tenemos los tipos de viaje. Que serían categorías. De aventura. Cultural. Escalada. Etcétera. Aquí los destinos. Que serían otras categorías. Palabras clave. En este caso no hay nada. Pero bueno. Puedes utilizar esta. Categoría. Digamos. Taxonomía. Para lo que quieras. Y luego tenemos aquí. Actividades. Que bueno. Sería. Pues lo mismo. Para pesca. Para. Excursión en camello. Etcétera. Bueno. Pues listo. Vamos a dejar aquí el vídeo. Como ves. La versión gratuita. Es muy muy completa. Con su sistema de reserva. Y todo. Así que nada. Como siempre digo. Bájate la plantilla. Pruébala. Y si te gusta. Te la quedas. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.